Sander, ¿no se escucha? Bueno, parece que no. Ahí está. Sander, ¿nos escucha? ¿Se escucha bien? Ahora sí, es bárbaro. Bien, bárbaro. Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenido. ¿Cómo le va? Sander, ¿cómo se encuentra ahora, después de estos meses con una situación...? Ahí los pierdo. ¿Nos está perdiendo? Bueno, capaz. No nos escucha. No nos escucha. Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación. Pero bueno, lo importante es lo que decías al principio, Nico, ¿no? Cómo Rivera ha ido rápidamente cambiando su situación con una campaña de vacunación muy efectiva, a muy buen ritmo, y pasó de ser uno de los peores o el peor departamento en su momento, en cuanto a los datos, a rápidamente mejorar su situación. Lo interesante es que los buenos números que tiene Rivera en este momento no se pueden explicar solo por el efecto de la vacunación. De hecho, no es el departamento que está más inmunizado. Si uno se fija en los números de vacunación, hay varios departamentos que tienen mejores números. Obviamente, Rivera está entre los mejores, pero no es el mejor. Y si uno mira los contagios, está bastante mejor. Ahí hay que pensar en otros factores que, bueno, vaya uno a saber cuáles son. Uno de los que se ha manejado es la inmunización natural por la alta prevalencia que tuvo durante tantos meses. Aparte de ser un departamento de frontera, hubo mucho también en aquel momento mucho contagio, muchos casos que venían desde Brasil. Y ahora está en un índice de 2,37 de Harvard con color amarillo. Exacto. Claro, pero por ejemplo, hay tres departamentos, Flores, Durazno, La Valleja, que tienen más del 50% de vacunación con la 12 final y los 15 días. Rivera tiene el 47,52. No está lejos de esos números, pero está abajo. No, no, y hay que agregarle otro factor, que hemos pasado casi un año más diciendo que hay que tener en cuenta que es una ciudad binacional. La otra mitad está menos vacunada. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí tenemos al intendente Richard Sander con nosotros nuevamente. A ver si nos escucha esta vez, intendente. Buen día nuevamente. Sander, ¿nos escucha? Bueno, a ver ahí. Ahora sí. Buen día nuevo. Nosotros lo escuchamos. ¿Usted nos escucha bien ahora? Sí, ahora sí, nos escuchaba cuando arrancó la entrevista muy entrecortado, pero bueno, los buenos días y el placer de estar con ustedes en esta entrevista. Venimos mejorando muchísimo, como bien lo decían ustedes. Si bien la vacunación en su último mes y medio ha sido bastante lenta, ¿verdad? Pasamos del primer lugar en primera y segunda dosis a estar en la mitad de la tabla, pero lo importante es el resultado final, el haber llegado primero a la naranja, después a amarillo. Y bueno, yo voy a estar trabajando mucho para ver si podemos entrar a verde en un par de días. Sander, ¿por qué se enlenteció la vacunación? ¿Qué factores explican eso? Digo, nosotros hemos estado charlando mucho con la gente del ministerio, inclusive con el ministro y con Satgean. En realidad, nuestro público objetivo eran 76.000 riverenses. Al día de hoy tenemos 74.357 con primera dosis y 58.845 con segunda dosis. Pero bueno, ahí el efecto es que hicimos el pueblo a pueblo, que fueron 6.000 y algo de personas que se vacunaron y claro, cuando te quedan poquitos nichos, es más difícil poder llegar y aparte teníamos un total de 12.000 positivos que esas personas hasta hace un par de días no se podían anotar porque tenían que esperar 90 días. Ahora con el recorte, ¿verdad? En las fechas solamente 30 días, la gente se empezó a anotar lentamente y esperamos que en los próximos días, en materia de primera dosis, podamos ir creciendo nuevamente y en segunda dosis está habiendo un ausentismo importante. Estamos trabajando en materia de publicidad con la Departamental de Salud para que ningún vecino que tomó la primera dosis pierda la oportunidad de recibir la segunda dosis. Nosotros comentábamos recién que la vacunación había empezado muy bien en Rivera y podía ser uno de los factores que explicaran los números que están teniendo ahora pero no alcanzan para explicar los buenos resultados que tienen en este momento. ¿Ustedes por qué creen que le está yendo como le está yendo a Rivera ahora? El día viernes estuvimos acá con el embajador de Francia, lo recibimos acá por la tarde y vino el equipo de la Departamental de Salud y si tú mirás las gráficas, el punto máximo ahí de final de abril cuando tuvimos el punto máximo de 1.600 y pico de casos, coincide plenamente la bajada con el aumento de la segunda dosis. Cuando llegamos a los 40.000 vacunados con segunda dosis, o sea, hay una relación directa entre el aumento de la segunda dosis y la baja de los casos. Independientemente de eso, la gente también se cuidó mucho más. La no movilidad en cuanto a la presencialidad en las escuelas y liceos y la UTU, que se mueven 27.000 personas en toda la ciudad, también fue importante. Y obviamente que también del lado brasileño, la vacunación ha ido aumentando. Hoy ellos están con el 50% de la población objetivo vacunada, que también es importante para ayudarnos, porque bueno, somos una ciudad única, pero con dos barrios y mientras Rivera venía muy bien en vacunación, el aumento venía muy separada, ¿no? Esos también mejoraron y eso ayuda a que la mayor parte de los focos que arrancaban del lado brasileño, bueno, en este momento no se están dando y eso es muy importante. Y bueno, yo lo que destaco, aparte de la vacuna, es el trabajo que hemos tenido en forma interinstitucional con la Departamental de Salud, con los prestadores de salud, con los equipos de vacunación, con el encarto de la policía y obviamente la intendencia, trabajando, tratando que la gente no se aglomere, tratando de hacer los controles en todos los comercios de la ciudad. Y en definitiva, estando arriba de cada situación puntual para evitar que se generaran algunos focos y que nos pudieran poner en riesgo la situación. Independientemente de eso, acá estamos todos los días en alerta, estamos todos los días trabajando, prácticamente con reuniones y con charlas por Zoom cada dos, tres días, evaluando los números, que hoy son muy positivos, muy poquitos casos, ¿verdad? Probablemente en un par de días podamos llegar a cero, ojalá que así sea. Y bueno, seguir insistiendo mucho en campañas publicitarias para que los vecinos que todavía no se han vacunado, a pesar de que no es obligatorio la vacuna, lograr que lo realicen, que se realicen, que se den la vacuna y de esa manera llegar a aquel sueño que teníamos en el mes de enero, cuando le mandamos la carta al Presidente de la República, de lograr generar una barrera sanitaria en la ciudad de Rivera, básicamente, para generar ese stop, ¿verdad?, a la posible llegada del virus desde Brasil. Sander, ahí quería ir justamente al tema de la barrera sanitaria y a la llegada de una nueva variante que está apareciendo en distintas partes del mundo. Desde el primer momento se dijo que, sobre todo cuando había mucha cantidad de casos, que no se podía cerrar la frontera por la característica de binacionalidad de las personas que viven en Rivera y en Libramento. ¿Cuál va a ser la estrategia para evitar entonces que llegue la variante Delta? Bueno, nosotros, como le decía hace un momento, estamos siempre en alerta. Allá por marzo, cuando arrancó, digamos, la primera ola, se da por gente que había ido a la playa, básicamente, al este uruguayo o a Santa Catarina, en Brasil, y bueno, no hicieron la cuarentena a su regreso y con las clases se generó esa multiplicación de contagios, ¿verdad? Hoy también tenemos mucha gente que se ha ido en vacaciones por el aeropuerto de Carrasco, pero también por Brasil, porque los riverenses, básicamente, que tienen doble nacionalidad o documentos brasileros, no precisan hacer trámites fronterizos, por eso no tenemos un control. Entonces, eso va a ir de la responsabilidad de cada uno. Bueno, el que vuelva de la playa, el que vuelva de algún lugar de paseo, debería ser la cuarentena, ¿verdad? Voluntaria, en su casa, para después, sí, salir a la calle. En esos casos, por eso que yo decía, estamos siempre en alerta, porque también los santanenses no los tenemos como controlar. Entonces, esa es la realidad que tenemos nosotros, de estos 12 kilómetros que tenemos de frontera seca y donde nuestra vida incluye a 15 o 20 mil personas todos los días que se mueven de un lado hacia el otro. Eso es muy difícil de controlar y, bueno, lo que hacemos es, trabajamos mucho en los controles, en los comercios, en los lugares, en los espacios públicos, en las oficinas públicas, ¿verdad? Tratando con la policía, con la Intendencia y con el Ministerio de Salud Pública de que se cumplan estrictamente todos los protocolos sanitarios. ¿Y cómo se hacen esos controles concretamente, Intendente? Porque, por ejemplo, el gobierno pidió recientemente al Congreso de Intendentes que se reforzaran esos controles y esas fiscalizaciones, sobre todo en eventos, pero también en comercios, en lugares donde hay mucho tránsito de personas. ¿Cómo se están dando en Rivera? ¿Considerando ahora, sobre todo, que, bueno, que se terminaron las vacaciones de julio, que se retomó la actividad en los free shop también fronterizos hace un tiempo? ¿Cómo se viene desarrollando eso? Bueno, los free shop hoy hace 50 días que volvieron a abrir, ¿verdad? No hemos tenido ningún caso en los free shops, ahí es donde ellos mismos hacen los controles y los hacen muy bien, y bueno, nosotros permanentemente con equipos inspectivos, estamos en las calles por lo menos 15 horas por día, hace un par de días también vino inspección del Ministerio de Trabajo, salimos en conjunto, no hubo ninguna multa, ningún comercio, porque estaban todos en regla, y se sorprendían un poco los inspectores que venían de Montevideo, porque habían estado Poder Litoral, y habían estado multando. Pero bueno, yo creo que hemos aprendido también los riverenses, y que los dos meses de marzo y abril que tuvimos los comercios cerrados, hemos sentido en la parte económica el dolor de no cumplir las normas, o de ser laxos en algunas situaciones, y hemos entendido que la responsabilidad sanitaria para cuidarnos también golpea la parte del bolsillo. Y entonces creo que ahí también la gente ha cumplido con más fuerza las medidas, y eso nos lleva a estar hoy disfrutando de una situación bastante cómoda, y anhelando llegar al verde, y seguir vacunando gente. Este fin de semana arrancó la segunda dosis del Pueblo a Pueblo, son 6.000 y pico de personas que van a recibir Pfizer su segunda dosis, eso es muy importante porque está en cada barrio de Rivera, y en cada lugar más chiquitito de los rincones del departamento. Y bueno, mientras seguimos avanzando con campañas publicitarias, trabajadas también en conjunto con el Ministerio de Salud Pública local, que es la Departamental de Salud, para ubicar a los últimos riverenses que todavía no se han vacunado, o aquellos que fueron positivos, y que hoy están en condiciones, porque pasaron los 30 días del alta, de poder vacunarse. Intendente, ¿qué pasa con el tráfico de migrantes? Hay muchas personas que atraviesan el Brasil y llegan a veces al Chuy, a veces a Rivera, con el objetivo de entrar al Uruguay, vienen de Colombia, de Venezuela, de Cuba. ¿Cómo está la situación con esa gente? Bueno, hoy la situación está mucho más controlada, después que se empezó a aplicar el formulario de ingreso para refugiados de ACNUR, descendió el número de ingresos, igual hace unos 20 días entraron 5 cubanos, de los cuales la muchacha requirió internación inmediata en el CTI de ACNUR. Y bueno, es la otra situación que tenemos, por la cual hemos trabajado mucho también con el gobierno, tenemos un centro de contingencia que lo inauguramos hace un par de días con Álvaro Delgado y con Leonardo Cipriani, y bueno, donde ahí tratamos de hacer el mayor control con hisopados, con cuarentena y con todas las condiciones para que ese refugiado que entra al país tenga las mejores condiciones y también no sea un problema en materia sanitaria, ¿verdad? O sea, cubriendo todos los protocolos y con todas las medidas, otro tema que tenemos arriba de la mesa, pero que venimos trabajando también muy bien y por suerte ese flujo migratorio por ahora ha aflojado, pero siempre estamos con ese problema que mañana, una vez que volvamos a abrir la frontera, pueda comenzar nuevamente con mucho más fuerza. La muchacha esta que tuvo que ser ingresada en el CTI, ¿tuvo que ser ingresada allí porque justamente estaba infectada con COVID-19 o tenía algún otro tipo de afección? No, son situaciones especiales. La mayor parte de los cubanos y venezolanos atraviesan desde el norte de Brasil, Guyana, Manaos, y vienen bajando y la verdad que es un tema complejo porque atraviesan todo el Brasil del norte a sur. Esta muchacha especialmente era un migrante diferente porque estaba viviendo en Mato Grosso del Sur hacía dos años, quedó positiva para COVID y decidió llegar a Uruguay para que la atendieran. Entonces es una situación nueva que lo habíamos tenido y que en definitiva llegó y a la hora, hora y poco, requirió ser internada por las condiciones sanitarias en las que llegó a la frontera. O sea, ese tipo de cosas posiblemente se puedan repetir con mayor frecuencia una vez que se abra la frontera, ¿verdad? En forma definitiva. ¿Cómo está ahora? No, ahora está cerrada desde el 23 de marzo. No, 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 la muchacha. Ah, no, ya fue dada de alta. En el hospital al fin de semana no teníamos ninguna persona internada en CTI. Este es otro punto importante que también acompañó la curva de contagios, ¿verdad? Se bajó la curva de contagios y aquellos 15, 16 casos promedio diario que teníamos internados en CTI más 20 o 30 o más casos que teníamos en sala pre-COVID ha desaparecido. Teníamos dos o tres personas nada más en CTI el último fin de semana y prácticamente ninguna persona en sala pre-COVID. Eso es muy alentador y obviamente que eso también ha ayudado a que el número de fallecidos se estancó y en los últimos 20 días habremos tenido dos o tres fallecidos por COVID después de haber llegado a tener días de 7 u 8 casos de fallecidos, lamentablemente. ¿Tienen dimensionada la cantidad de personas que son reacias a vacunarse? Hablaba de una de las dificultades había sido el aspecto territorial y por eso el Pueblo a Pueblo era una buena estrategia. Después había un volumen importante de gente que no se podía vacunar porque había atravesado la enfermedad o estaba atravesando la enfermedad pero ¿saben más o menos cuánto es el porcentaje de población que no se quiere vacunar? Si lo miramos en números absolutos el objetivo no es serán 76.000 riverenses hoy estamos en 74.000 y un quebrado. La verdad que ahí están los niños de 12 a 17 que no habíamos contado en el primer ejemplo pero tenemos 12.000 positivos de los cuales 1.900 son jóvenes de menos de 18 años o sea, tenemos 10.000 personas mayores si a eso le sumamos 70.000 estaríamos por encima de los números originales es decir, queda gente para vacunarse pero son muy poquitos y muchas veces no es fácil poder llegarle a esos vecinos porque mucha gente increíblemente en esta época no usa los celulares o muchas veces no prende la tele o la radio para escuchar campañas publicitarias pero bueno, creo que esto es en el mano a mano en el boca a boca insistiendo con los vecinos para que busquen a familiares o amigos que no se hayan vacunado y está demostrado que la vacunación va de la mano con la mejora de la situación sanitaria ¿No hay un plan o no hay posibilidad de hacer un casa a casa para la vacunación? Sobre todo en los pueblos más chicos donde se está haciendo el pueblo a pueblo pero no que si mucha gente no concurre a vacunarse al lugar donde se está vacunando Nosotros allá por mitad de marzo le habíamos planteado al gobierno inclusive fue lo que hicimos en el pueblo a pueblo y nosotros hicimos un barrio a barrio en Rivera Es más, hoy por ejemplo estamos vacunando en dos barrios de Rivera en Barrio de Tres Cruces ahora por la mañana segunda dosis con Pfizer y en Barrio de Lagunón por la tarde segunda dosis con Pfizer o sea, hicimos el barrio a barrio inclusive la departamental de salud fue a vacunar en el INAH fue a vacunar obviamente en la cárcel hizo todo un trabajo con los LPEM que son las casas donde están los adultos mayores o sea, ha habido un trabajo realmente muy importante por parte de la departamental y los equipos de vacunación es decir, población de riesgo se hizo una campaña para las mujeres embarazadas se sigue vacunando mujeres embarazadas se le dio prioridad con ciertos lugares para vacunarse es decir se ha trabajado muchísimo dentro de cada uno de los lugares donde podía existir un problema el tema es que siguen existiendo vecinos todavía que son la minoría por suerte que no se han vacunado y bueno nosotros lo que hacemos es les pedimos que también nos ayuden tomando la vacuna y de esa manera poder inmunizar al 100% de la población en eso estamos no es un camino fácil pero por ahora venimos muy bien con los números que tenemos y perdón Intendente y en el tema de las aglomeraciones ustedes han notado que eso se ha reducido de gente en las calles digo, en grupos o en algún evento o en alguna fiesta ustedes siguen controlando eso se siguen detectando por ejemplo reuniones o fiestas clandestinas o eso se ha reducido ustedes como lo están viendo eso también para justamente colaborar con la reducción de casos no solo contar con la vacunación No, seguimos trabajando obviamente hay algo muy importante ¿verdad? la sociedad como un todo ha reaccionado con el tema de aglomeraciones y cuando de repente hay una fiesta en el vecino o en la esquina automáticamente llaman al 911 o llaman acá a nosotros tenemos una especie de policía municipal ¿verdad? que en la inspección general ahí llaman a los teléfonos que tienen los vecinos que ya los conocen y hemos desarmado algunas fiestas inclusive con baile este fin de semana se recuperaron los eventos en salud de fiesta con hasta 80 personas sin baile y empezamos también a recuperar parte de esa economía que estaba dormida pero bueno con mucha responsabilidad aumenta también los controles aumenta también la fiscalización y esperemos que la responsabilidad de todos los vecinos nos permitan seguir avanzando en la situación actual que tenemos y no dar ningún paso hacia atrás Sander en ese porcentaje pequeño de gente que no se ha querido vacunar ¿qué influencia le da a usted a algunos programas de radio sobre todo que se han viralizado acá en la capital provenientes del norte haciendo propaganda contra las vacunas o negando la pandemia? Bueno al principio te diría que hasta fue importante sobre todo la desinformación que corre en las redes sociales ¿verdad? pero con el correr de las semanas fuimos logrando concientizar a la gente y llegamos a vacunar 3.000 personas por día ahora venimos entre primera y segunda dosis en 1.000 personas por día más o menos promedio pero llegamos a vacunar en el pico alto ya por fin de marzo y principio de abril llegamos a vacunar a 3.000 personas por día 15.000 por semana eso fue al principio puede haber algunas personas que tengan que ver algo con religión de repente que entiendan que no es la solución lo que seguimos haciendo es charlando mucho con los amigos con la gente que va a las iglesias con algún pastor también amigo charlando para que de alguna manera le podamos explicar a la gente que la mejor solución es la vacuna y en definitiva el hecho de estar vacunado nos permite minimizar los riesgos minimizar el posible cambio y la generación de alguna cepa nueva en esos que no están vacunados o que recibieron solo la primera dosis y no recibieron la segunda estamos trabajando mucho y esperamos tener el éxito que deseamos que es tener a la mayor cantidad de la población vacunada con dos dosis y en definitiva seguir avanzando para empezar a mirar diferente el tema económico que es la otra pandemia que nos va a quedar después del COVID-19 ojalá que así sea Richard Sander intendente de Rivera muchas gracias y bueno muy buena suerte ojalá los números sigan mejorando gracias que tengas un día ojalá que podamos seguir así bueno exacto y lo bueno es que también está bajando en todo el país esa es la otra sensación buena también verdad el país viene bajando a un 5% de positividad ojalá podamos volver a 100 o 200 casos por día o a nada y en definitiva salir rápido de esa situación para empezar a enfrentar el tema económico que bueno todavía quedan muchas cosas por abrir o por reabrir y bueno ahí tenemos que seguir trabajando mucho porque el tema económico también es muy importante gracias muchas gracias ojalá sigamos mejorando que pase bien igualmente bueno muy bien vamos a la vamos a la vamos a la